Vamos a comunicarnos con Mariana, tiene una historia de vida, Marisol, es la mamá de Mariano, quien nos va a contar, este nene padece una displasia cerebral y necesitan materiales de la construcción para que él estuvo internado durante un año en el hospital, para que él pueda retomar la vida en su casa, para que ellos lo puedan tener en su hogar. Vamos a tomar contacto con Marisol. Hola Marisol, muy buen día. Hola, buenos días. Bien, bueno, contanos cuál es la situación de ustedes en este momento, tu hijo estuvo internado durante un año en el hospital de niños. Sí, estuvo internado, le hicieron una cirugía, estuvo bastante delicado después de esa cirugía, el miércoles pasado lo desconectaron del respirador porque prácticamente estaba agonizando. Y después de esa desconexión empezó a respirar por sí solo, empezó a respirar y el día domingo él empezó a conectarse conmigo, a hacer señas. Y para los médicos es un milagro que él haya hecho eso. Pero tu suestado todavía sigue siendo muy grave, cualquier cosa que a él le llegue pasa, infección, es muy grave para él. Pero los médicos me lo quieren dar que me lo traiga a mi casa, para que esté con su familia, ya que su enfermedad llegó a etapa final. Pero no estoy en condiciones para traerlo a mi casa. Mi casa es re humilde y él tiene una tracheotomía. Se me hace muy difícil todo. Marisol, te acompañamos en este momento. ¿Cuántos años tiene Mariano? Mariano tiene 17 años. Mariano tiene 17 años. Los médicos del hospital te indican que debe estar ya en la siguiente etapa desde su casa. ¿Qué necesitas específicamente para que nosotros podamos colaborar con vos, para que Mariano tenga una situación más adecuada para poder sobrellevar su padecimiento? Lo que más necesitaría son materiales, porque todo lo que es el equipo de las máquinas que él necesita, me las tengo todas, lo que sea aspirador, nebulizador, eso ya lo tengo. Pero me hace falta hacerle una pieza a una habitación en buenas condiciones para poder traérmelo. ¿Cómo viviste? No tengo nada, tengo que empezar de cero. Solamente me han donado algunas ventanas, 200 blocs, cemento, pero todavía me falta. Marisol, ¿en qué barrio vivís? Soy de Barrio Miguel Muñoz, en la... Villa Carlos Paz. Digamos, la Vizcachera. En Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz. Marisol, bueno, como mamá, ¿cómo vivís la situación esta que está atravesando tu hijo, en esta etapa de la enfermedad que está, y bueno, y que vos te los tengas que llevar nuevamente a tu hogar? Y es muy doloroso, tengo que aceptar muchas cosas. Los médicos me dijeron, por más que haya reaccionado, él sigue estando en un estado crítico. Puede pasar lo peor, porque él está muy débil, pesa 25 kilos, está muy flaquito. Pero, para ello, lo mejor que puede ser para Mariano es estar con su familia, estar con su familia y... Y eso es lo que quiero, lo quiero, pero no lo puedo atravesar en estas condiciones. Sería muy injusto que él la pase mal acá, porque soy muy humilde. Marisol, estamos viendo en pantalla el alias, para colaborar con vos, con Mariano. Anoche.abuela.cubo, lo reiteramos, el alias, que ayuda mucho para colaborar, porque el número del CBO es muy largo, por supuesto. Anoche, todo con mayúscula, anoche.abuela.cubo, para ayudar a Mariano, y para que Marisol pueda recibir a su hijo y tener una mejor condición de vida. Marisol, tenés abiertos los micrófonos de Canal 10. ¿Qué le dirías a la gente para que te pueda ayudar en este momento? Y que si tienen algo que les sobre, sea un blog, una puerta, que no usen, un puntal para el techo, estaría bueno que me se lo donen para Mariano, para poder tenerlo acá con sus hermanos, con su familia. Así es, Marisol. Ojalá podamos colaborar, ojalá que la audiencia se sume, con su pequeño granito de arena, con su aporte. Te mandamos un abrazo grande y, por supuesto, vamos a continuar acompañándolos. Sí, mucha fuerza, Marisol, mucha fuerza. Sos una mamá muy valiente, así que mucha fuerza en esta lucha. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.